Plaza Gastañeta Esta es una plaza creada en la década de los años 50 del siglo pasado, y es también el primer ejemplo de estacionamiento subterráneo en la ciudad. Su origen está ligado al edificio al que le mira a las espaldas, y es que fuera inaugurado en 1953, para que funcione el antiguo Ministerio de Hacienda. Cuando se construyó este edificio en la avenida Bankai, que había sido ensanchada un poco antes, generó un problema de estacionamiento en la misma, y por tal motivo se demolió media manzana en sus espaldas frente a la Iglesia de Santa Rosa de las Monjas. Este espacio lo ocupaba el Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al que le permutaron otro terreno en la ciudad para poder construir esta plaza y el estacionamiento. La plaza se llamó originalmente 27 de octubre, en homenaje a la fecha de la Revolución de 1948, en donde el general Manuel Odría se hace del poder. En 1958 muere el famoso cirujano Guillermo Gastañeta, uno de los pioneros en las técnicas modernas de la especialidad, y en su homenaje se remodela la plaza y se coloca un busto al centro de esta. Luego de encontrarse en varias oportunidades cubierta por ambulantes en precarios campos feriales, el lugar es enrejado y nuevamente remodelado, esta vez con césped sintético en el año 2010. Plaza Gastañeta, un patrimonio de los cambios urbanísticos de la ciudad y un homenaje a un prestigioso médico del Perú. Plaza Gastañeta, nuestra Lima del Bicentenario.